Hola que tal bienvenido al primer vídeo de este canal mi nombre es Carlos me puedes decir rojo y te voy a explicar cómo llegué aquí la idea sobre papel era muy sencilla crear un plan comprar una motocicleta y después de eso ir tras mi pasión y mi sueño que es la fotografía así que previo a pandemia puse manos a la obra me puse a crear este plan y después de enviar cientos de correos y miles de veces siendo rechazado vi la luz al final del túnel siendo nuevo en este mundo de las motos una parte fundamental era conseguir número uno un casco así que googleando en todos lados llegué a esta tienda que tenía muy buenos ofertones estamos aquí en susufri ahí está el casco ya se armó después así que después de pelearme dos semanas para que me quedara el casco y no me quería aprender a andar en moto tomé la moto y me fui atrás de mi casa a aprender poco a poco tambaleando me al principio y con muchos nervios al empezar seguía andar en las calles de la ciudad para agarrar un poco más de experiencia después de haber agarrado la experiencia suficiente en la ciudad el siguiente paso era andar en carretera y la que me dio más confianza fue la méxico cuernavac y me dio tanta confianza que incluso llegué a manejar con lluvia así que para mí una parte fundamental de todo esto era encontrar gente y o marcas que me apoyaran en esta locura la primera que me apoyó fue la marca inmortales que me proporcionó una chamarra de motociclista ok ok te agradezco mucho hermano gracias hasta luego después llegó caro el accesorio los cuales me apoyaron con todo lo necesario para mis cámaras gopro después llegó mi paquete de Timberland con botas, tenis y una sudadera fotomecánica tuvo la confianza en mí y me apoyó con material fotográfico por así decirlo después la asociación canina me apoyó con vacunas de esparacitación interna y externa para mi perrita Cali la cual en ese momento no sabía si iría o no al viaje llegó también Spot México los cuales igual confiaron y me apoyaron con un dispositivo GPS para estar siempre comunicado con mi familia por último llegó Suzuki quienes me apoyaron con mecánica, chantas y la verdad la paseo muy bien porque estuve como dos o tres semanas ahí con Emilio, Bárbara, Jerry, Iñaki y el maestro Víctor, saludos en Suzuki aprendí a cambiar el aceite, también me peleé con aprender a cambiar una llanta aprendí a usar la matraca, la verdad era muy malo con eso después de tener ya todos los patrocinadores venía lo que yo quería en la parte final que era poner a punto la motocicleta para en vez de ser una motocicleta de pit cero solo yo le puedo decir así, se convirtiera en una moto de viaje lo primero fue hacer base a la medida y alforjas a la medida donde ayudé un poco a soldar y la verdad temí por mi vida y ya cuando me sentía listo para partir surgían más problemas y de superar estos problemas estará cada vez más cerca de partir una parte muy importante que nadie me pudo haber enseñado ni yo haber visto en algún lado era aprender cómo amarrar mis cosas y cómo guardar todo al ser mi primera moto, era la primera vez que me enfrentaba a esto y no podía hacerlo si no tenía todo completo entonces fue un gran reto y claramente era muy importante aprender a amarrar esto porque al tener las cosas desbalanceadas al manejar podría irme de lado y lastimarme a mí mismo y bueno voy mejorando, la primera vez me tardé cuatro horas hoy en día ya me tardó una entonces es un proceso de mejora continua así que después de más de dos años y esperar que los tiempos cuadraran las personas correctas aparecieran y conseguir todo pues era tiempo de salir en ruta y como te darás cuenta ven, sube, sube, ven acá pude traerme a Cali en esta aventura un miedo que teníamos en casa era ver cómo lo tomaba y la verdad es que yo dudé un poco de ella lo cual me hizo sentir mal porque le estaba quitando yo esa confianza así que tuve que confiar en sus habilidades y lo logramos aquí van unas escenas de cómo nos vemos en ruta ya los dos en moto ¿verdad mi amor? ¿verdad? ya, alto ahí abajo abajo ahí espérame ah 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 así que después de todo puedo decir que no voy solo en ruta perro gigante y al no ir solo en ruta pues me siento muy tranquilo de haberme atrevido a dar ese paso lo importante era salir de casa y bueno se vienen muchas aventuras muchos kilómetros cosas buenas cosas malas seguramente y bueno si nos ves en ruta si nos ves en ruta salúdanos y invítale pollito a cali porque cali ama el pollito lo vuelve loca y esperemos este proyecto sea muy grande en un futuro yo por lo mientras sigo en ruta si ves este vídeo en mucho tiempo espero que los vídeos que ya estén en el canal te gusten y pues obviamente los dos haremos nuestro mejor esfuerzo para que la pases bien un rato ameno y por último mamá hermano estoy bien estoy contento los extraño los quiero este les mando un beso igual a ti te mando un besito en tu mollera espero que no se te suma y bueno si me puedes regalar un me gusta un follow o compartir este vídeo con gente que crees que le atraiga la idea de un proyecto fotográfico de motociclismo o incluso el andar con perros en un viaje te lo agradecería muchísimo te mando un abrazo espero que estés muy bien cuídate mucho y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Gracias por ver el video.